Los seres humanos Estamos hechos para interactuar, para relacionarnos, para crecer, para sanarnos en relación. Es por eso que Serca Usai, junto con la maestría de consejería de la Universidad Antonio Luisa Montoya, estamos acá para hacerles una invitación a un conjunto de talleres de primer nivel que a lo largo de este año se van a llevar a cabo. El objetivo de Serca Usai es servir para aliviar el sufrimiento humano. Y sabemos que esto conlleva un trasfondo grupal, relacional y comunitario. Es por eso que hemos preparado todo este conjunto de talleres que están enfocados en el crecimiento personal en grupo y en el desarrollo de herramientas para intervenciones grupales basadas en técnicas psicodramáticas. Toda esta propuesta está a cargo de tres instituciones, la Universidad Antonio Ruisa Montoya de los Asunidas, Campus Grupal de Quito, Ecuador y Serca Usai. Y además cuenta con el aval de dos instituciones, con el aval de la Asociación de Psicodrama y Sociometría de Ecuador y de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Psicodrama y Psicoterapia Humanista. Vamos a contar con un gran profesional que está a cargo de la conducción de todos estos talleres, él es Santiago Jacome, doctor en Psicología Clínica y he especializado en Psicodrama, Sociometría, Psicoterapia Grupo y Psicoterapia. Por eso que queremos invitarles a estos talleres que están dirigidos a un amplio público, es tanto para profesionales de la salud mental, profesionales de la educación, terapeutas, consejeros, agentes pastorales, líderes comunitarios y el público en general. Porque están pensados tanto para personas que quieren tener una experiencia de trabajo personal, de crecimiento personal en grupo, como para quienes trabajan o tienen a su cargo grupos de personas en distintos contextos, un contexto educativo, organizacional, terapéutico, pastoral. Y bueno, además queríamos contarles que este conjunto de talleres son un primer paso para quienes desean posteriormente continuar con una formación integral en el tema de terapia en grupo y de cura. Si todo va bien, el próximo año estaremos presentando un programa de formación en psicodrama, sociometría y psicoterapia. Así que queremos invitarles, si desean participar, tener información además de toda esta propuesta, pueden registrarse en la página web de SERCAUSAI. Igual les vamos a dejar el link acá. Y será para nosotros un gusto recibirles una vez más y contar con la confianza que en otras ocasiones ya nos han dado en los eventos que junto con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con la que nos une una mirada humanista integral de las personas y de las problemáticas, pues contar con ustedes será un gran placer. Así que gracias por esa confianza y nos vemos pronto porque empezamos en abril. Muchas gracias.